Mancomunidad del Condado ha puesto en marcha dos talleres de empleo, uno en Bonares y otro en Chucena. Hoy el delegado de Economía, Manuel Ceada, y el secretario general de Empleo, Manuel Caballero, los han visitado. Sin duda el empleo es una de las principales apuestas de la Junta. De hecho, se ha invertido 2,7 millones de euros en planes como este y de otro tipo. Y es que en relación a estos talleres es importante certificar la profesionalidad de cara a la búsqueda de empleo. Una apuesta decidida en sectores donde creemos que los jóvenes y no tan jóvenes deben de certificar su profesionalidad para que haga que la empleabilidad y el acceso al mercado laboral sea mucho mejor de la que hoy en día tenemos. En concreto estos dos son de atención sociosanitaria en domicilio y de gestión administrativa. Ambos responden a una importante demanda en el condado, de ahí su elección. Pero además le va a permitir la posibilidad de poder también después hacer prácticas en empresas y que le pueda permitir seguir con la contratación. Por lo tanto, muy satisfecho, como digo. Creo que estos 30 condaleños que están en estos momentos formándose van a cambiar su vida y espero que así sea para mejor. Y creo que hemos acertado también y hemos atinado en estos perfiles de formación que son los que se demandan en el condado en estos momentos. Los del condado, en los que participan 30 vecinos desempleados y con perfiles propensos a tener dificultades a la hora de encontrar trabajo, se suman a los 9 que ya se están poniendo en práctica en Huelva. Todos ellos supondrán un total de 150 alumnos formados.